La profecía de los papas fue escrita por un experto, un genio en letras. Esta profecía es gigantesca por su construcción. Esto representa un texto que contiene cientos centurillas de columnas y miles de lineas. Este texto encontrará su elaboración desde sólo 85 pies poéticos. Estará constituido por el cien duodésimo, escrito en latino. Como lo descubriremos, este texto revelará pasajes importantes de nuestro mundo actual. Nos revelará el final de la ciudad de Roma y el fin de los tiempos. Tenemos la posibilidad para intervenir por el futuro del mundo. Todavía necesito que estos textos entran en resonancia con el mundo entero. Nos queda ocho años por fin de organizar un cambio. La humanidad nunca ha sido tan rápido para producir industrialmente. En cien años ha producido diez mil veces que lo que ha producido en mil años. El hombre nunca ha fabricado tantos productos peligrosos para sus hijos. Estos productos son tóxicos, irradiantes, contaminantes, perturbadores endocrinos. Estos se introducen en la fauna y la flora, en las capas freáticas, en el cuerpo humano y lentamente reducirán la creación a nada. Si no hacemos nada, veremos reaparecer el hombre de Neandertal. En cualquier caso, el hombre provocará un héroe dramático que será irremediable para la raza humana. Aún podemos intentar hacer algo para limitar los daños. Parece que una cierta raza de hombres ha declarado la guerra al planeta, a la creación y a los humanos. Todos los libros están en el sitio www.nostradamus.pb.com. Será en 1967 que por primera vez estaba interesado a la profecía de los papas. En este momento, mis primeras investigaciones me llevó a nada porque la composición estaba buena, pero no sabía leer este idioma. Será un poco más tarde que los textos de Nostradamus hicieron sus apariciones en mi existencia. Desde este momento, mi trabajo fue organizado en torno del trabajo de Nostradamus. Os pido de hacer circular este video en las redes sociales porque desafortunadamente las sentencias de estas profecías son verdaderas. Debo usar de todas las armas en mi poder para advertir toda la humanidad. Aquí está la prosa como tal se presenta vista de lejos con 117 columnas. Será cientos de páginas como esta las que representa toda la prosa descubierta. Aquí está el texto en latín resultado de los textos de Arnold-Bion. Será el vector de la construcción de la prosa. Así es como tenemos que construir la prosa inicial. Todas las columnas similares se instalan en el mismo nivel. Luego incorporaremos los números de la clave. Aquí está el nombre completo descifrado de la línea que se escribirá en amarillo. Esta clave representará 390 columnas de lectura y será la clave de descifrado para leer los textos. Aquí está la prosa otra vez, pero esta vez con los números ordenados a cada una de las columnas. Cada texto o cada una de las columnas bajarán tanto como el número lo indica. Aquí está la primera página de la prosa. Este texto es nominativo, al igual que los textos de Nostradamus, las centurillas o los cuartetos. Este nombramiento permite comprender que los textos han sido actualizados, fomentado la continuación del trabajo de descifrado. Esta segunda página parece representar la firma del autor de estos textos y que Arnold de Vion publicó en 1595. Nostradamus en el pasado ya había sido preocupado por la Inquisición. No podía darse el lujo de firmar públicamente la profecía de los papas. Hubiera sido dramático para él. La particularidad de estos textos será de notar que cuando descubriremos una frase o un apellido, estos serán repetidos más de 10 veces en todo el texto, lo que nos indica que este texto tiene límite de expresión. Al contrario de los textos firmados, Nostradamus a cada vez obtenemos un diálogo diferente. Aquí tenemos Trump que será escrito muchas veces. En esta página será repetido cuatro veces y lo encontraremos en otros lugares. La página que vemos actualmente será la página que se sitúa debajo de lo anterior. En esta página encontramos Trump incluido y tenemos también a Putin, que será escrito unas 10 veces a lo largo del texto. Aquí, en esta página, Putin será inscrito cuatro veces. La revelación de estos dos hombres poderosos de este mundo es extraordinario para un texto escrito en 1550. Así es como se compone la continuación del vídeo. Ante todo, vamos a tener la revelación del texto, que representa 11 páginas. Entonces, para ustedes que lo desean, tendremos 14 tablas representando este texto sin ningún comentario. Y luego, siempre para aquello que desean, para los investigadores, tendremos 800 líneas de análisis sin ningún comentario. Si desean ayudarme a ir más lejos, conectarse en la página www.nostradamuspb.fr Para traducir los libros en los idiomas comunes. Llamo a su generosidad. Un clic, una donación, está a disposición. Os lo agradezco. Aquí están las 11 páginas de la revelación. El poder elevado para el beneficio y el uso de los seres, aquí mismo. La poesía nosotros. Para eso tuvimos las visiones. Patrick, ese codo habrá las visiones de la Santa Trinidad por el aire de las palabras. Será pena y esfuerzo en la acción de entender aquí mismo. Este conocimiento estaba extinto. Tú tienes esta letra que tejes de esta manera. Los seres conocerán el hechizo elevado de esta historia. Por la citación, tú garantizas esta certeza sobre este conocimiento teniendo el aire de las palabras aquí mismo. Será la cierta salida. La certeza de estas ideas diría a los extremos. A la tierra hay que poner mis textos sobre el destino del tiempo. Los textos tienen en primer lugar el fin de los humanos. El primer poder que tendrán los humanos es de poner la mano sobre este primer índice del destino. La emergencia de este ensayo del conocimiento puro obtenido del aire de las palabras recibidas. El conocimiento será visto y la voz entendida y será ajuntada por la primera en mis ayudas de Dios. En este deber tenéis el uso. Los seres seguirán estas visiones estando vacíos de todas las ideas. La densidad del año nacerá como resultante del trance. Será el primer poder del ser humano para poner el índice del destino. El uso de esta costumbre será llevará a cabo desde el nacimiento. El uso hará que esta prueba de conocimiento, el poder será puro obtenido del aire de las palabras recibidas. Para haberlos escuchado, el primero, y poner la ayuda de este deber que serán las visiones, danza, terremoto, del año que será la tierra. Del aire de las palabras, por lo tanto, aquí mismo, serán dichas las visiones. Las ideas serán divinas, visiones claras en mano. He tenido la hora de Roma, el hombre del mediodía, dirá esta lectura aquí mismo. Serán los trances para la tierra el año de los seres. Será el fin, la finalidad. Nostradamus, nosotros, nuestras otras traducciones del aire de las palabras de los versos poéticos, abran mi alma por la boca. Este poder será alto con la ayuda de Dios, la rectitud del aire de las palabras, los textos por la tierra. El aire de las palabras será el conocimiento. Los poderes, Adán explotar la tierra, será la repetición. Tuve estos trances. Para la tierra, para este terrible año, para eso, a ver los actos de los textos. Te ayudamos. Será el ayuda de Dios por el depósito de este grande poder. De Dios serán estos usos santos el primer así, a saber aquí mismo, por las visiones, rápidamente tienes este primer conocimiento y aceptarlo. En estos tiempos, tanto la tierra será ayuda, he visto el desastre sobre la tierra. El aire de las palabras entregará mis luces para el Mesías, el Hijo Santo Rey de la Tierra. Este título muy alto terrestre, por el aire de las palabras, esta historia será reconocida majestad. La astucia de este uso será reconocida. El poder poderoso será de peso para escuchar, por el eco de las palabras de este conocimiento. La sola lectura aquí mismo, quien cederá mis dichos sobre la angustia de esta época difícil, este deber para sentir mis ayudas. De Dios será este santo diseño. Y de ceñir el primero levantado en el aire de las palabras, astuto, por la lectura aquí mismo, majestad. Será la angustia de la época y lo haber difícil. De Dios serán las horas haber redadas. Dios habrá una gran desilusión. Saber obtener el aire de las palabras y recibir este conocimiento. Haber esto habiendo el poder del eco de las palabras. De este codo he visto su lectura. Aquí mismo ser cubierto. Juro haber la luz de medio, mi saber obtener la época. He tenido el conocimiento. Para esta tal lectura aquí mismo serán las escenas claras de chapas de metal y de aguas sobre las industrias, las calderas, las marmitas, las antrales nucleares. Las aguas serán escuchadas. Aquí mismo vosotros sabrán. Y habrán la idea del flujo. Las calderas, los restos. Las aguas altas sobre las industrias. Las calderas, las marmitas, las centrales nucleares. Sobre el suelo de las calles. Los gritos de los hombres por una luz. Aquí mismo será dicha la salida. El conocimiento, tenerlo cubierto, será la hora de Roma. Saber esta hora, Roma y los hombres de la iglesia conocerán esta emoción por el movimiento de este poder que pasó por este primero conocimiento. Estas visiones son santas. Los seres sabrán las primeras tesis. El primero tienes. El primero de ser en escepticismo, habiendo este acto en tu mente. Esto será la trance del aire de las palabras. Dentro será este texto del destino que tú tienes el primero. Un trillo sobre la tierra provocará peleas y penas. Será el primero movimiento dentro de las lecturas de estas muchas letras tejidas aquí mismo. Será el primero este hechizo. Este hechizo elevado del aire de las palabras roncas. Tenéis que saber los programas y poner en manos el índice de estos textos. El tema pondrá las ayudas del deber habiendo el uso de la costumbre, que será la evidencia misma. El año será dentro de este conocimiento. En esta edición será dicha la angustia de este tiempo. El papel de estas escrituras, de esta lista y de esos actos, será la fealdad y decir la angustia de este tiempo. Y el tema tendrá este movimiento de muchas letras múltiples que tejas solo. Una otra alta letra. Otros textos de Nostradamus. Para la tierra tenemos que clasificar el aire de las palabras. Las ideas de Dios serán dentro indicando la duración de la existencia. Y los odios dirán las angustias del desastre que llegará repentinamente. Ese es el objetivo de estos textos. Este acto de conocimiento te ayudará para decir por los trances del aire y de las palabras el año que deberá ser sembrado por este programa. Aquí mismo, para Roma, se le dará a los hombres el mito de esta tal lectura. Teniendo la luz y decir las ideas de tus poderes que habrán tenido las visiones de índices y saber que este cetro será en 2017 tenerlo. Los indios, las andas, los incas, sabrán y tendrán este acto del tiempo y entonces sabrán la situación para las ciudades de la tierra. El trance del aire de las palabras indicará el año y sabrán la ayuda de Dios y la hora para esta época. El probado del conocimiento será la espada de este poder que tienes puro por el aire de las palabras recibido por el conocimiento de las visiones teniéndoles unidos aquí mismo. Hijo, la lectura aquí mismo será la única luz para las calles por fin de tener la voluntad de ver la amenaza de las armas cuáles los poderosos se comprometerán en la primera finalidad el fin terminado del humano. Del aire de las palabras, las calles tendrán el programa del Mesías Santo, Henry II. El aire de las palabras son las ideas de Dios, divinidad y protector por el uso de la trance. La tierra tendrá este aire de las palabras. El terrible año de los seres será cedido por estos textos del destino guardados aquí. Roma, un hombre, Benoît XVI, romperá su poder y enviará a pastar a los seres de la tierra de Roma. Estos hombres tienen poco peso. La desnudez será para los primeros poderes hacer todo explotar. Tus tesis sabrán el poder de ahí que habrá tenido Putin. Este potente poder haberlo visto en visiones y los usos serán los sonidos que fueron encuestendos y tener una onda. Ella dará el odio de las aguas habiendo de los huesa usos extremos sobre la tierra. Poner este conocimiento teniendo las visiones del final y saber de los huesa, seguirlo y haber las visiones, los ojos sobre el vicio de las aguas y saber el estado. Has asegurado esta certitud habiendo de la urna obtenido el aire de las palabras. El resurgimiento de este conocimiento será la certitud del aire de las palabras. La receta de este conocimiento El setro de este conocimiento será una pequeña escuela. El conocimiento sólo sobre las aguas que enirán sobre las marmitas, las calderas, las industrias, las centrales nucleares. En esta época de odio, nacerá la obra de Roma y de los romanos. Poniendo entre las manos así el conocimiento para la tierra, Trump, el hombre trompeta, tiene el poder de todo hacer explotar. Tan aquí tendráis rápidamente sobre los latinos el átomo quien llegará a los hombres, el conocimiento para esta obra, este libro y los usos de este poder del eco de las palabras, Este conocimiento alto para este peor poder, el átomo, aquí mismo, hará hervir el aire. El final será esta sola lectura. Leer el aire de las palabras Será el primero poder pasado a través de los sonidos fonéticos por fin de hacer el fin. La finalidad por las aguas sobre los hombres, este movimiento de las aguas. La ley será entendida. Será el objetivo. El ruido de las visiones, aquí mismo, serán escenas claras. Tú tejas el resultado por el conocimiento. Esta obra, cuyo que el libro, por el uso, dará el poder de los usos y el eco de este conocimiento elevado, dará la copia. El poder aquí mismo será el final. La costumbre, sellado, dará la lectura. Aquí mismo serán las historias para las ciudades de la tierra. De la transe por el aire de las palabras será el año y decir la angustia en las calles de Rusia, el país, el estado, la populación. Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo visiones rápidamente. Tú tienes los actos de las matanzas, estando el actor y ver la época y saber las escenas, las noches. Tengo las visiones de esta lectura y leer del aire de las palabras y leer del aire de las palabras las historias, majestad. La angustia de la época tendrá origen. Juro haber visto a los rusos, las sillas, el trono, las residencias ser así. La lectura, aquí mismo, este poder pasado a los tronos y a los reinos se apagará claramente con el vicio de las aguas altas. El final llegará a la tierra al morir. Este poder será pasado al primero ser. El final llegará a la tierra al morir.